¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Puede aprovechar el espacio. ¡Y ahora Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡De Messi! ¡Gol! ¡Atención, que la tiene ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le ha dado un efecto perfecto! ¡Leo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El balón golpea en el poste de escuela! ¡Rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Messi! ¡Dispara! ¡Bartra! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen remate de cabeza, Manolo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! Gracias por ver el video.